¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y si no, pues muchísimas gracias por acompañarme en todos los videos, si escribes todos los videos. Y hoy les tengo el BoxyCharm. Y muchachas, déjenme saber si les gustaría ver cada mes lo que me llega en la cajita. A mí sí me gusta ver lo que les llega a las otras chicas. Y más porque esta cajita es de las mejores que he visto. Como trae productos tamaño normal, no trae miniaturitas. Y aparte, esta cajita, yo ya la abrí, pero esta cajita este mes viene con unas cosas que se van a quedar picadas. Viene con cositas que en ocasiones nosotras no compramos o no tenemos a la mano cerca. Entonces les voy a comenzar a mostrar lo que viene en mi cajita. En este mes no venía la tarjetita donde te dice lo que viene y todo eso. Y trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cositas. Seis cositas. Lo primero que saco es esta brochita. Que es de la marca Luxie. Que yo ya tengo una que me gusta mucho que es para mi corrector y me encanta esta marca. O sea, está tan suavecita. Y esta es Small Contouring para el contorno. Y yo creo que sí, porque ustedes ya saben que utilizo mucho una brochita de e.l.f. Que es casi parecida. Entonces esta me va a ir perfecto. Y esta obviamente es más cara que la de e.l.f. Esto sí, sí. Me encantó desde que la vi. Me encantó, me encantó, me encantó. Con esto quedé conforme. Siguientes cosas que vienen en esta son dos sombras de Makeup Geek. Que yo nunca he utilizado estas sombras. Porque nunca me he metido a la página a encargar ni nada. Pero muchacha. Y puede que de los meses en adelante ya vayan a estar mandando bastantes cositas de Makeup Geek. Y este es el color Black Light. Y es un moradicto y son duocrom. O sea, como que reflejan doble color. Y este es el color Cocoa Bear. Que también he escuchado mucho de este. Este es muy famoso. Los voy a abrir. Wow. Me estoy escuchando. ¿Saben qué? Creo que este moradicto va a estar perfecto para esta temporada. Como para hacer un maquillaje con el moradicto. Darle un pop de color. Algo diferente al ojo. Están muy pigmentadas. Me encantó. Me encantó también. Siguiente cosita que viene es este. ¿Qué es? Oh, es un lápiz para la ceja. Y es de la marca Chela. Y es en color Taupe Eyebrow Color. Están bastante cremositos. Creo que está más cremoso que los de Anastasia. También me gusta. También me gusta. Y no sé. A ver, voy a tratarlo y luego les digo a ver si qué tal me gusta o no. Siguiente cosita es este. Es una crema hidratante que se llama Hydro Milk, creo. Y está especialmente para hidratar. O sea, lo puedes utilizar en tu cara, en tu cuello, en tus manos. Es blanquita. A ver qué tal huele. No tiene un olor feo. Es como... Sí, huele como a crema del rostro. Siguiente cosita es este. Y me parece que es un perfume. Y es de la marca Catherine Malandrino. Suena curioso el nombre. Y huele tan rico. Huele riquísimo. Y dice Style de París. De verdad. Y si no compran la Boxy Charm, busquen este perfumito. Se llama Catherine Malandrino. Y les va a encantar. Está muy, muy, muy. Huele bien rico. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo lo que venía en mi cajita. Ojalá y se suscriban abajo. Les voy a dejar el enlace. Este... Y todos los detallitos también abajo en la descripción. La suscripción de esta cajita cuesta $21 al mes. Si la pagas mes a mes. Y aquí tengo... Si las compras por 3 meses, te salen $19.66. O sea, un poquito más barato. Y si la pagas por 6 meses, $19.33. Y así. Si la pagas por 12 meses, te salen $19.25. O sea, como $2 más barata. Entonces, si quieren más o menos intentarla. Y a ver qué tal les gusta. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Bye, bye, bye.